Pues sí, Sidro, lo acaba de decir Juan y puede llamar la atención si olvidásemos que esta semana son tres partidos. Ahí Pellegrini siempre ha demostrado esta temporada la capacidad para repartir los minutos y las cargas de trabajo. Sobre todo la principal novedad está en ese doble pío defensivo, vuelve a recuperar los músculos, garra, sapiencia a la hora de ocupar los espacios, de Guardado y de Guido Rodríguez, descansa canales para dar de nuevo esos minutos de calidad que siempre suele aportar Fekir. Muy importante hoy la labor de Fekir, el saber posicionarse en ayudas a la hora de elaborar juego, de venir un poquito al centro del campo ante la manera de jugar del Eibar de Mendilibar que es un equipo muy agresivo que roba balón casi siempre en campo contrario. Y en esa presión alta que suele realizar el equipo de Mendilibar, hoy Fekir se antoja fundamental el ofrecerse para sacar el balón jugado. Luego las bandas, interesante la incorporación de Alex Moreno, reparto de minutos también, con Tello por delante, una banda izquierda muy parecida a la banda diestra, carrilero y extremo trabajador. Brian Hill es un futbolista que suele tener minutos con Mendilibar, un jugador de uno contra uno, que abandona la cal para ir hacia la portería rival. Ha jugado tanto en izquierda como en derecha y por ahí seguramente que Mendilibar nos quiera hacer daño. Para eso, tanto Alex Moreno como Emerson deben recibir las ayudas de Diego Lainez en la derecha y de Tello en la izquierda si es así como juega. Otro aspecto fundamental, los laterales contrarios. Tanto Robert en la derecha como Cote en la izquierda son laterales que suelen ir mucho hacia arriba. Por eso hemos resaltado esta parte en azul, en las dos bandas. Hoy seguramente veremos un trabajo defensivo de los interiores y de los laterales exhausto. Hasta el minuto 95 que suele durar un partido, las carreras van a ser constantes. El Eibar te pone un ritmo de partido muy alto. Y arriba Borja Iglesias, de nuevo de cara al gol, de nuevo de cara a enfrentarse el solo, a los centrales en balones divididos. Por eso la ayuda de Fekir. Interesante, y con esto vamos terminando la parte de atrás. Hoy los envíos en largo de Claudio Bravo ante esa presión alta de Eibar. Insisto mucho en esto, no es un equipo que se encierra atrás. Esos balones en largo de Bravo buscando la caída de Borja Iglesias nos puede dar mucha credibilidad a la hora de bajar el balón y jugar de cara. Y luego la pareja de centrales. Víctor en la izquierda va atrás en la derecha, los dos perfiles naturales para salida de balón, aseada. Llama la atención que no esté Mandí, pero Pellegrini es el que sabe cómo repartir esos minutos y hoy es un partido que hay que ir a ganar sí o sí. Ganar ante esa presión alta de la sociedad deportiva Eibar, un equipo con... Ideas del 1-4-4, dos clásicos. Invito a que si tienen la ocasión escuchen la rueda de prensa Mendí, Eibar, una sapiencia en un momento de crisis que está sufriendo y cómo mantiene la calma y sobre todo el hacer cosas que funcionan. Y esas cosas que funcionan es la agresividad de Eibar. Dos victorias en los últimos partidos, luego entraremos en profundidad, pero sobre todo una presión alta muy incómodo para los centrales. Una manera de ir a campo rival siempre ante los balones divididos. El intentar jugar rápido para que el balón llegue a Brian Hill. Veremos si juegan izquierda o juegan en la banda diestra. Un futbolista de uno contra uno que da amplitud, muy atento a Tienza. Un futbolista que acaba de llegar de tercera división prácticamente contando con Mendí, Eibar en esas últimas ocasiones, pero sobre todo un futbolista muy creativo y que mantiene muy bien el centro del campo. Y luego dos laterales muy, muy profundos. Tanto Robert como Cote, dos futbolistas que si se proyectan en ataque podemos tener problemas. La batalla seguramente esté en la salida de balón del Betis. Si conseguimos sacar el balón ante una presión alta podremos llegar al centro del campo y ahí es cuestión de tiempo que jugadores como Fekir encuentren los espacios. Presión alta de Eibar, salida de balón del Betis. Y recuerden, teniendo a Bravo, esa presión alta se puede buscar el largo a nuestros extremos. La batalla de Ipurua, ¿eh? El análisis... La batalla de Ipurua, ¿eh? El análisis... ¡Suscríbete!